Me gustaría, Saraí, que nos hables un poco de ese desarrollo que ha alcanzado también Gaviota dentro del polo turístico de Holguín. ¿Cuáles son sus relaciones con los otros territorios a partir de esta delegación territorial? ¿Hacia dónde marcha Gaviota también en el desarrollo de esas 64.000 habitaciones y todo lo que tendrá hacia el futuro Holguín? Gracias, Reanda, y por la bienvenida. Ciertamente, el grupo Gaviota, en el territorio del oriente, abarca no solo el destino Holguín, sino abarca las provincias de Guantánamo, con unidades en Baracoa, y Santiago, donde tenemos una villa. Gaviota surge en Holguín en el año 1991, con la apertura del Hotel Río de Lunas. Tras 25 años de experiencia prestando servicios al turismo internacional y nacional, Gaviota se ha consolidado como grupo. Hoy, el destino Holguín posee 3.625 habitaciones ubicadas nuestras instalaciones en espacios de playas muy vírgenes, con buen atractivo para nuestros clientes y con espacios naturales significativos. En el destino Holguín nosotros contamos, como grupo Gaviota, con seis instalaciones hoteleras y dos villas. Entre las instalaciones hoteleras operadas por el grupo Gaviota, contamos que en el Hotel Playa Pesquero y el Hotel Playa Costa Verde, no sería redundar decir el orgullo que significa para Gaviota como grupo contar con el Hotel Playa Pesquero, Hotel Insignia, al ser inaugurado por nuestro invencible y querido comandante en jefe el 21 de enero del año 2003, donde es no reiterar, sino sentir como nuestro la importancia de este hotel para el país y de hecho, no por gusto, incluso ha sido escogido como la sede del evento más importante de la industria turística cubana, es decir, la Feria del Turismo. En el territorio, es decir, el destino Holguín, contamos con cuatro hoteles administrados por cadenas bajo contratos de administración hotelera, el Hotel Playa Costa Verde, el Hotel Memories Holguín y dos hoteles administrados por la cadena Amelías, el reconocido Hotel Paradiso Río de Oro y el Hotel Lunamare. Entre las villas que nosotros operamos en el destino Holguín, contamos con la Villa Cayo Saitía, la Villa Pinares de Mayarí, con atractivos naturales muy significativos, y a ello se suma también el Parque Cristóbal Colón, con su bioparque Roca Azul, su forma parte también un sendero ecoarcológico Las Guanas, así como el Parque Monumento Nacional Bariae, que junto a todos sus valores de historia y de cultura, le significan un atractivo importante para el turismo en el destino Holguín, como instalaciones que administra el grupo Gaviota. Tiene una gran responsabilidad, cuidar, variar, y eso es una gran tarea también para Gaviota. Y un privilegio además. Contamos además en el año 2014, invierno 2014-2015, se inauguró la Plaza Pesquero, ubicada en áreas del polo pesquero, allí contamos con un espacio de tienda, bolera, un espacio para la artesanía, como atractivo fundamental también, algo novedoso que surgió para todos los clientes que nos visitan en el destino, es decir, tanto en el polo pesquero, e involucramos a los clientes de nuestro polo Esmaralda también, para compartir con todo el espacio en esta importante plaza turística. Entre las instalaciones que posee nuestro grupo y que complementan además nuestros servicios turísticos, contamos con la Marina Gaviota, la Marina Internacional Puerto de Evita, donde posee atractivos interesantes y distintivos de lo que tenemos el producto en el territorio, por las facilidades para el yatismo, así como el acuario de Bahía de Naranjo. Un acuario extraordinario, muy bien conservado y además con importantes atractivos. Sí. Y contamos además con otros servicios complementarios, los que se prestan a través de nuestra agencia de viajes Gaviota Tour, con productos renovados, las que presta nuestra entidad Trangaviota, con nuevas y amplias capacidades de transportación, y nuestra empresa suministradora, que complementa nuestro producto, nuestros servicios turísticos a Gaviota, a T comercial, donde se trabaja cada día en función de una renovada oferta para nuestras instalaciones turísticas. Gaviota, Randy, no se detiene en el tiempo, estamos en constante renovación, actualización de nuestra planta hotelera, de nuestra restauración, muestra de ello es que se realizó en el propio hotel Playa Pesquero, que vimos las imágenes, el servicio premium con 56 habitaciones, habitaciones de muy alto estándar y confort, y en el hotel Playa Costa Verde se realizó una ampliación de 440 habitaciones, este hotel en sus inicios abrió con 309 habitaciones, y hoy posee 749. Como parte del desarrollo futuro, la perspectiva de futuro, y como le decía, no nos detenemos en el tiempo, estamos en constante actualización por lo que constituye los ingresos turísticos para la economía del país, en este momento nos encontramos en un proceso de inversión que será un aporte fundamental al destino Holguín con la construcción de un hotel 5 estrellas que será operado por la cadena española Iberostar y a finales de este año abrirá con 254 habitaciones. Y se trabaja además en la infraestructura de un nuevo hotel cercano a la playa Yuraguanal que será otro complemento importante a la diversidad del producto turístico de Gaviota. En ese empeño de seguir potenciando el destino de Saray, ¿cómo trabajan también ustedes en el ámbito de la calidad? Es decir, no solo tener el servicio, no solo tener la riqueza natural que tiene esta región, sino también la calidad como incentivo para que ese turismo regrese, disfrute realmente de las instalaciones que tiene el pueblo turístico Holguín. Para mantener un producto como el nuestro, con la categoría hotelera, que es la categoría que poseen nuestras instalaciones, muy varias de ellas 5 estrellas, con servicio plus de alto reconocimiento internacional, la calidad es un aspecto significativo por el cual trabajamos por la mejora constante, la constancia en el chequeo a la calidad diaria de los servicios y ese es el resultado que hoy tenemos de la calidad y es por el cual nuestros clientes escogen nuestras instalaciones hoteleras. Entonces, la feria será para Gaviota también otra extraordinaria oportunidad de seguir abriendo mercados, de seguir mostrando sus potencialidades. La feria es una oportunidad más de relanzarnos en nuestros productos. Nos hemos visto inmersos en la actualización de un grupo de mejoras significativas y notables en el 100% de nuestras instalaciones y durante el desarrollo de la feria todos nuestros participantes hoy lo observan, pero lo observarán, productos renovados, instalaciones con nuevos rediseños, con nueva actualización del producto, es decir, una imagen renovada con la perspectiva de la garantía de la calidad y de elevar los índices de satisfacción de nuestros clientes en el destino Holguín. ¡Gracias!